Hola, buenos días, hermanas y hermanos. Hoy vamos a leer del Evangelio de Juan, comenzando en capítulo 1. Dice, En el principio ya existía la Palabra. La Palabra estaba con Dios, y Dios mismo era la Palabra. La Palabra estaba en el principio con Dios. Por ella fueron hechas todas las cosas. Sin ella nada fue hecho de lo que ha sido hecho. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Si has leído este pasaje en otro momento, quizás reconocías una diferencia en esta traducción de la Biblia. Sabemos que la Biblia no fue escrita en español. Jamás fue escrita en inglés. Los libros de la Biblia fueron escritos en idiomas del pasado. En este caso, el Evangelio de Juan fue originariamente escrito en el idioma griego. Ahora en Grecia hablan griego, pero como fue hace mucho tiempo, era otro tipo de griego. Entonces, la palabra para palabra, que dice aquí que en el principio ya existía la palabra. En griego, la palabra es logos. Traducimos la palabra logos a palabra. Otras traducciones, por ejemplo, en la Reina Valera, se la traduce a el verbo. En el principio existía el verbo. O en griego existía el logos. Logos. Pues sabemos que es una palabra, ¿no? Lo que digo ahora son diferentes palabras. Sabemos que es un verbo. Es una palabra activa. Una palabra que indica acción. Logos, que significa palabra o verbo, también significa lógica. Entonces, en el principio era una palabra, una palabra activa, una palabra que tenía lógica. En el principio. Pues recordamos que en otras partes de la Biblia hablamos de los orígenes de la humanidad. Por ejemplo, en el libro de Génesis, el primer libro en la Biblia, habla en el primer capítulo de la creación, de todo lo que vemos ahora. Dice en Génesis que Dios dijo que haya luz y hubo luz. Entonces, con una sencilla palabra, Dios pudo crear lo que ahora vemos. Luz, por ejemplo. Entonces, aquí en Juan, cuando habla de la palabra, recordamos que está hablando del proceso de creación. Y en Juan, todo eso se refiere a Jesús. Si sigues leyendo en Juan capítulo 1, te das cuenta de que todas esas palabras son palabras o nombres para Jesús. Y en el primer capítulo encontramos tres. Palabra, vida y luz. La palabra era como la palabra que Dios dijo al principio, que haya luz. Una palabra poderosa. Una palabra que tiene lógica. Una palabra activa en este mundo. Segunda, vida. Dice que esa palabra era vida. Como en Génesis, con una sencilla palabra, Dios creó todo. Creó la vida. Creó los árboles, los animales, los seres humanos. Jesús era palabra, vida y aquí dice luz. Como en Génesis, Dios dijo una palabra y dio vida. Y todo fue en el jardín de Edén, donde había luz, donde había vida, donde había la palabra de Dios. Y todo eso desde Génesis se repite en el primer capítulo de Juan. Pero entendemos una cosa. Si recordamos de Génesis, todo eso, lo bonito, la creación, se cayó en pecado. Y lo estamos viviendo ahora mismo. En vez de la palabra, vemos silencio. Esta semana, por ejemplo, hemos visto en el capital de este país, entraron esos hombres anglos en los espacios más sagrados de este país y la policía no dijo nada. Se quedaron en silencio. Dejaron que esos hombres entraran al centro de poder de este país para destruir, para traer muerte en vez de vida. Vemos como ellos se les permitían hacer lo que querían hacer y sabemos que otras personas, si quieren hacer eso, no les dejaran hacerlo. Pero a estos hombres especiales, como dijo el presidente, esos hombres anglos les dejaron entrar. Y los poderes, la policía, los políticos, se quedaron en silencio. Es la triste realidad, la triste realidad en la cual vivimos. En vez de palabra, vemos el silencio. En vez de vida, vemos la muerte. Estamos todavía en una pandemia con implicaciones globales. El COVID ya tiene la responsabilidad por muchas muertes. En este país, en Estados Unidos, ya se murieron más de 300 mil personas. En todo el mundo, ya se murieron casi a 2 millones. Eso es decir, que en este país solo, en Estados Unidos, hay una muerte cada minuto de cada día. Estamos viviendo en medio de la muerte. En vez de vida, hay muerte. En vez de luz, vivimos en la oscuridad. Por todo eso, la situación política, por la pandemia, muchas personas ahora mismo están viviendo con la depresión, con la ansiedad, con estas enfermedades que afectan más a las emociones, a todo el pensamiento de uno. Y eso hace que una persona sufre en silencio. Hace que una persona ya no puede relacionarse bien con los familiares. Hace que esa persona se pierde en las oportunidades de la vida. Vemos en vez de palabra, vemos silencio. En vez de vida, vemos muerte. En vez de luz, vemos la oscuridad. Es la realidad del pecado en cual vivimos, hermanas y hermanos. Pero sabemos que nuestra Biblia no se terminó con Génesis. No se terminó con el pecado. Se repite la historia de la creación en el Evangelio de Juan. Dios no terminó de crear. Porque entró Jesús. Y el Evangelio de Juan nos está enseñando que la creación que sucedió en Génesis sigue sucediendo acá mismo, en el cuerpo y la persona de Jesucristo, nuestro Dios encarnado. Jesús era la palabra. Jesús no se cayó en frente de la justicia. Cuando los religiosos querían oprimir a los pobres con la ley, Jesús ofrecía otra interpretación. Jesús era vida. Cuando se murió, Jesús se resucitó y nos enseñó que al final de cuentas no existe la muerte, sino la vida. Jesús era la luz. En su diario vivir, Jesús alumbró a las personas más olvidadas de la sociedad. Pasó tiempo con los enfermos, con los pecadores, con los pobres. Y los amó. Así es que, hermanas y hermanos, el Evangelio de Juan nos está enseñando que la creación de Dios que comenzó en Génesis sigue sucediendo en la persona de Jesucristo, porque Jesucristo es la palabra, la vida y la luz. Y hermanas, hermanos, lo bueno de todo eso es que Jesús se resucitó y sigue viviendo entre tú y yo y toda esta comunidad en esta iglesia por medio del Espíritu Santo. Y sigue creándose. Sigue moviéndose. Y el Espíritu Santo nos mueve a nosotros a participar como Jesucristo en la sociedad, a hacer la palabra. En lo que tú y yo decimos, podemos traer vida, hacer la vida. En cómo tú y yo vivimos en la familia, dando amor, trayendo vida a este mundo. Tú y yo podemos imitar la luz de Jesús en la perspectiva que ofrecemos a este mundo, que no nos enfocamos tanto en el silencio, en la muerte, en la oscuridad, sino podemos ofrecer la palabra, la vida y la luz. El Espíritu Santo nos empodera con la presencia de Jesucristo a participar en esta alternativa, el reino de Dios aquí, en esta tierra. Y eso, hermanas, hermanos, es nuestro llamado. Jesús, quien era palabra, vida y luz, nos amó tanto a nosotros, que nos dejó con una tarea muy importante, la tarea de seguir creando lo que Jesús comenzó a crear y lo que Dios ya comenzó a crear en el principio. y lo que Dios ya los que me importa y lo que Dios ya, siempre. Gracias.